Dejar todo atrás mi gente y mi barrio Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña Dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la planta, corazón latino, soy bien canto de rar Llegas mi bruna sonrisa, con tus sueños puestos no tengo prosperidad Soy del río de la planta, que mi barrio pasó de la sangre caliente Ríe, que me siempre lave, que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos te fueron creando Volé por tantos caminos que sin darme cuenta casi todo el cielo Yo le canto a piedra con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena, yo luché por un sueño Soy del río de la planta, corazón latino, soy bien canto de rar Llegas mi bruna sonrisa, con tus sueños puestos no tengo prosperidad Soy del río de la planta, que mi barrio pasó de la sangre caliente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy el río de la planta, corazón latino, soy bien canto de rar Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ríe, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Gracias por ver el video.